Ciudadano gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, me da mucho gusto estar aquí en el estado que usted gobierna, representa y desde luego me da mucho gusto estar con todas y con todos ustedes aquí en Tamaulipas, en Reynosa. Se decidió aquí iniciar el programa de la zona libre de la frontera por razones que voy a explicar en el proceso de mi intervención. Pero antes quiero decirles que estamos buscando lograr en el país crecimiento económico para que haya empleos, haya trabajo, haya bienestar y en consecuencia paz y tranquilidad. Antes. Uno de los problemas que enfrentamos, el de la inseguridad y el de la violencia, se originó en buena medida por la falta de crecimiento económico en el país. México es de los países del mundo con menos crecimiento económico en los últimos 30 años, en las últimas tres décadas. Y si no hay crecimiento económicos, no hay empleo, si no hay bienestar y no hay paz y no hay tranquilidad. Es una fórmula sencilla, pero a veces no se comprende lo suficiente. Entonces, tenemos que crecer en el país y tenemos que crecer lo más horizontal que se pueda, lo más parejo que se puede. No solo crecimiento en ciertas regiones del país y de crecimiento en la mayor parte del país, como ha sucedido en los últimos tiempos. En los últimos 30 años el crecimiento se ha dado en en algunas ciudades del centro del país, en la Riviera Maya, en el Caribe, en Quintana Roo, en los centros turísticos y en las ciudades fronterizas. Son como islotes en un mar de abandono, de pobreza, de falta de oportunidades. Entonces, queremos que se pueda crecer en todos lados. Y por eso estamos impulsando un plan de desarrollo que tiene como propósito crear cortinas para el desarrollo de las regiones del país de sur a norte, cortinas de desarrollo, para retener a los mexicanos en sus lugares de origen, que el mexicano no se vea obligado a emigrar, que la migración sea optativa, no forzosa, no obligatoria, que el mexicano pueda trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Ese es el sueño que queremos convertir en realidad. Por eso vamos a desarrollar el sureste. Hay un tremendo desequilibrio en cuanto a crecimiento económico. Conversaba con el gobernador y, como es de dominio público, acá a la frontera vinieron miles de veracruzanos a buscarse la vida, paisanos del sureste. Entonces, imagínense cuánta paradoja Veracruz, que es más que un Estado, es como una República que tiene de todo. Tiene petróleo, tiene gas, buenas tierras para la producción agropecuaria, como 800 kilómetros de litorales, un gran potencial y, sin embargo, un Estado rico con pueblo pobre, porque se desatendió el desarrollo. Entonces, acá habían oportunidades de trabajo y la gente se vino a buscarse la vida. Entonces, vamos ahora a desarrollar el sureste. Por eso los proyectos como el Tren Maya, que va a beneficiar a cinco estados del sureste, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco. Vamos a construir mil 500 kilómetros de vías férreas para un tren moderno de carga y de pasajeros. Y vamos a impulsar mucho el turismo en esa región, porque en esa región tenemos un patrimonio histórico, cultural excepcional, espléndido. Es de las regiones con más riqueza artística, cultural del mundo. Ya tenemos la afluencia turística que llega al Caribe, a Cancún, y lo que queremos es que los 10 millones de turistas que llegan al Caribe puedan introducirse a los estados del sureste, conocer la belleza de esos estados y su riqueza arqueológica, lo que es el mundo maya. Bueno, allá también vamos a sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Es un programa para crear 400 mil empleos, porque se van a pagar jornales, se va a pagar bien para que los hijos de campesinos, de ejidatarios, de pequeños propietarios puedan tener empleos y no emigren, tengan la posibilidad de desarrollarse en sus lugares de origen. Vamos también a impulsar mucho todo lo que es la industria petrolera, que se abandonó. Como recientemente se aprobó la llamada reforma energética, nos dijeron que nos iba a ir muy bien en los considerandos de las leyes que se aprobaron para aplicar esa reforma, se hablaba que para este tiempo, para finales del 2018, íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios y estamos produciendo un millón 750 mil barriles diarios. Estamos produciendo, estamos extrayendo lo que se producía hace 40 años de petróleo. Hemos llegado al extremo de importar petróleo crudo. Esto nunca se había padecido en nuestro país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que rescatar la industria petrolera, tenemos que producir petróleo y en eso estamos. Vamos a levantar la producción y vamos también a darle valor agregado a la materia prima, porque desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país y las seis refinerías que tenemos quedaron en el abandono, estamos consumiendo 800 mil barriles diarios de gasolinas y se producen 200 mil, compramos 600 mil barriles diarios de gasolinas. Entonces, tenemos que rehabilitar las seis refinerías porque están operando al 30 por ciento de su capacidad. Entonces, las tenemos que rehabilitar para que produzcan más gasolinas, combustibles. Y necesitamos también una nueva refinería que se va a construir en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Todo esto va a generar desarrollo en el sureste. Vamos también a crear otra cortina muy importante en el Istmo de Tehuantepec. Tenemos esa ventaja comparativa importante porque es una franja de nuestro territorio que permite unir a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos y se trata de 250 kilómetros. Ya hay dos puertos en el Pacífico Salina Cruz, en el Atlántico Coatzacoalcos, dos puertos que se hicieron durante el gobierno de Porfirio Díaz y se hizo también la vía del Istmo y todo eso quedó en el abandono. Ahora vamos a rehabilitar la vía. Ya tenemos presupuesto autorizado por el Congreso para iniciar las operaciones este año y vamos a rehabilitar, y también tenemos presupuesto, los dos puertos, el de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos. Y se va a crear un corredor en el Istmo para que se instalen plantas para que haya fábricas y se dé empleo y también se detenga ahí a los mexicanos, que haya trabajo. Esto tiene que ver con Oaxaca y tiene que ver con Veracruz. En el caso de Oaxaca ya iniciamos, me dio mucho gusto que fueron de las primeras acciones del nuevo gobierno. Muchos no saben, Oaxaca tiene 570 municipios y 417 de esos 570 municipios son de usos y costumbres. Y son municipios gobernados por autoridades electas de manera democrática en los pueblos y son las autoridades más honestas de México y posiblemente del mundo, porque no cobran los presidentes municipales ningún servidor público de los 417 municipios, porque todos tienen que dar servicio, hay que empezar a ir joven como topil, como policía, y se va ascendiendo y se llega a ser anciano gobernante y eso da un prestigio enorme, esa vida comunitario. Y todo es con tequio, todo es con trabajo voluntario. Entonces, me dio mucho gusto porque iniciamos un programa para construir caminos de concreto, no de asfalto, a las cabeceras municipales que no tienen camino pavimentado. ¿Por qué caminos de concreto? Porque estamos promoviendo la creación de empleo, el uso intensivo de mano de obra, no la maquinaria, no la empresa contratista, sino la misma gente con revolvedoras, construyendo caminos de concreto hacia las cabeceras municipales. Esto tiene un efecto multiplicador, se hacen las obras, se generan muchos empleos y queda el dinero en las comunidades, en los municipios. Vamos también a resolver el problema del aeropuerto de la Ciudad de México, la saturación que hay en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya estamos por iniciar la construcción de dos pistas nuevas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Les explico, se canceló el aeropuerto de Texcoco, así lo decidió la mayoría de la gente, y creo que fue buena la decisión, porque implicaba una inversión estimada de 300 mil millones de pesos. Construir ese nuevo aeropuerto implicaba también cerrar el actual aeropuerto y el aeropuerto de Santa Lucía. Se iba a tener un nuevo aeropuerto en seis años, en 2024. Nos íbamos a llevar todo el sexenio construyendo. Y al momento que entrar en operación el nuevo aeropuerto, teníamos que cerrar dos aeropuertos por interferencia aérea. Tanto el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México como el aeropuerto militar. Y en seis años íbamos a tener dos pistas. Entonces, ahora, con esta decisión que se tomó, vamos a seguir manteniendo las dos pistas del aeropuerto Benito Juárez y vamos a construir dos pistas más en el aeropuerto de Santa Lucía y una pista que ya existe para la base aérea. De modo que vamos a tener cinco pistas, con la diferencia de que nos vamos a ahorrar por lo menos 100 mil millones de pesos con esta decisión. Y vamos a tener operando los dos aeropuertos en tres años. Ese es el compromiso. Esto es desarrollo, es también creación de empleos. Luego, hacia el norte, vamos a apoyar mucho lo que ya se ha logrado en el Bajío. Vamos a apoyar mucho el desarrollo en Nuevo León. Y ya llegamos acá a la frontera, que es la primera o la última cortina de desarrollo. Como se le quiera ver. Pero se decidió crear esta cortina de desarrollo en los 3 mil 180 kilómetros que tenemos de frontera con Estados Unidos, con estos 43 municipios de los estados fronterizos. ¿Por qué esta última frontera? Bueno, primero, porque la historia nos demuestra que este es el camino. En el momento, decía Cicerón que la historia es la maestra de la vida. El que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. ¿Y cuál es la historia? Un gobernador de Tamaulipas, Ramón Guerra. Por eso estamos aquí el día de hoy. Después de la guerra de intervención, de la desolación que dejó la creación de la nueva frontera, que ya no era el río, no ese, sino el río Bravo. Había tanta pobreza en toda esta región fronteriza que creó una zona franca el gobernador de Tamaulipas, Ramón Guerra, una zona libre para reactivar la economía en la frontera y dio buenos resultados esa decisión. Gracias a eso, entre otras cosas, surgió Ciudad Juárez. Es producto de esa decisión que tomó el gobernador de Tamaulipas, Ramón Guerra. Luego tuvieron un paisano, ustedes, como presidente, Manuel González, compadre Porfirio Díaz, que le dio continuidad a esa política y siguió siendo la frontera zona libre, zona franca. Con Porfirio Díaz se continuó esa política. Vino la revolución, se siguió con lo mismo, hasta que se terminó con la política de apoyo a la frontera. No voy a decir, no puedo ya hablar como antes. Pero ya se los dejo de tarea. Entonces, retomando la experiencia, lo que ahora se está llevando a la práctica, lo que ya inició desde el día primero del nuevo año, es lo mismo crear una zona libre en toda la franja fronteriza. ¿Por qué zona libre? Bueno, porque hay un trato especial que no lo tiene otra región del país. Aquí se va a pagar la mitad del IVA, no es el 16, se va a pagar el 8 por ciento del IVA. Si se traslada al consumidor o no se traslada, eso es otro asunto. Los que se oponen a esta política nos están pidiendo que sea efectivo, que la disminución del IVA beneficie al consumidor. Bueno, pues eso es lo que nosotros deseamos y eso es lo que pensamos va a pasar. No podemos establecer un mecanismo coercitivo. Si no se paga el 16, se va a pagar el 8, el consumidor se va a beneficiar. Estoy seguro de eso. Ojalá y se traslade todo el ahorro por la reducción, por la disminución del IVA al consumidor. Pero hay una realidad, ya no se va a pagar el 16 por ciento, ya no se paga el 16 por ciento, es el 8 por ciento. Y lo mismo en el caso del impuesto sobre la renta, 20 por ciento, que es distinto al resto del país. La duración, como lo planteaba aquí el gobernador, por cuestiones jurídicas, se decide hacer el decreto por dos años, porque no crean que no hay resistencias. Yo tengo resistencias hasta adentro del gobierno. Nada más que cuando digo, esto va es porque va. Entonces, me canso ganso. ¿Por qué le ponen dos años? Porque dice, no, ¿qué tal que fracase? Entonces, dejamos una puerta de salida, de emergencia. No, no va a fracasar y van a ser seis años. Esa es una formalidad. Y qué bien que nos da la oportunidad el gobernador de aclarar esto. Bajan los impuestos, se homologan los precios de combustibles con lo que cuestan los combustibles del otro lado de la frontera. va a costar lo mismo. Ese es el propósito, la gasolina, el diésel, el gas, la luz. Y en esta franja de la frontera va a aumentar el salario al doble, el salario mínimo. Y esto compensa si fuese sólo el aumento al salario sin una disminución de los impuestos. Entonces, sí, dirían los empresarios, los que tienen que ver con las empresas maquiladoras, no nos conviene. Pero se está buscando que haya beneficios y que sea atractivo para la inversión y al mismo tiempo que se mejoren las condiciones salariales en la frontera, porque no es justo el que se tengan bajos salarios. Hace seis meses, también por eso estoy aquí, vine a Reynosa y me tocó ver la salida de trabajadores de una empresa maquiladora. Le pregunté a una trabajadora ¿cuánto te pagan? 900 pesos a la semana. Trabajan cuatro días, pero 12 horas diarias, de siete a siete. Son 48 horas a la semana por 900 pesos, tres mil 600 pesos al mes, 120 pesos diarios. Eso no. Imagínense una madre familia que tiene que trabajar 12 horas, ¿con quién deja los hijos? El gobernador en una ocasión me planteó y ahora también lo expresó el problema de la desintegración en las familias, por qué la inseguridad, por qué la violencia, por qué se abandonó a los jóvenes, por qué las madres tienen que trabajar, no hay estancias infantiles, lo que antes se llamaban guarderías. Entonces, el aumento del salario es un asunto de justicia y de humanismo. Estamos hablando de un aumento de 57 pesos si tomamos si tomamos en consideración los 120 que me tocó saber o constatar que tenía de ingreso una trabajadora. Ahora, esa trabajadora mínimo va a tener 176 pesos de salario. Dicen algunos, no, se gana más, pues sí, puede ser, pero estamos garantizando un mínimo y esto nos va a hacer sentir mejor a todos. Vamos a poder ir con más gusto, con más satisfacción a los templos y a la iglesia porque vamos a estar cumpliendo los mandamientos. por eso es muy importante este programa, también los adversarios, opositores o críticos que además están en todo su derecho de expresar sus dudas nos planteaban esto lo escuchaba yo mucho en el centro, nos vamos a ir todos para la frontera, o sea, nos vamos a venir, vamos a ir allá porque vamos a pagar menos impuestos. La idea esta del centro, pues no, porque ya hay un decreto y estoy y estoy llamando a todos los ciudadanos a portarnos bien, ya es una etapa nueva, no es que va a venir un despacho del centro o de otro estado del interior del país a facturar acá para obtener los beneficios, no lo van a hacer, no lo van y tenemos que actuar con responsabilidad. O sea, yo estoy confiando mucho en eso, es una etapa nueva. Si el gobierno da un buen ejemplo de rectitud, de honestidad, de no mentir, de no robar, de no traicionar a los ciudadanos, este ejemplo estoy seguro que lo van a secundar todos los mexicanos, se van a sentir muy mal los evasores fiscales con sus familias, con sus hijos, como era antes en lo relacionado con nuestra vinculación a la naturaleza de nuestra generación. teníamos resorteras, ahora ¿quién se atreve a traer una resortera? Nuestros hijos nos ponen en nuestro lugar, nos ponen un ¿qué estás haciendo? Nos llaman la atención, porque es una generación nueva, en eso hemos avanzado, hay más conciencia ecológica que no se tenía anteriormente. pues así tenemos que ir avanzando, que nos dé vergüenza infringir la ley, evadir nuestra responsabilidad fiscal, yo estoy seguro que esto va a cambiar y además como una cuestión adicional va a ser delito grave la facturación falsa. Entonces, ya no va a ser lo mismo el que facture en falso va a la cárcel sin derecho a fianza. Vamos a poner orden. Delito grave, la corrupción, que no era delito grave, el hecho de la corrupción no se castigaba como delito grave. Delito grave ya también el robo de combustibles y delito grave la facturación falsa. Entonces, vamos a aplicar estas nuevas medidas legales, pero yo creo que no va a ser falta, porque todos vamos a actuar de conformidad con la legalidad y nos vamos a portar bien para que de esta manera entre todos ayudemos a sacar adelante a nuestro querido México. Yo pienso que con esta medida sí puede recaudarse menos en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo vamos a recaudar más, porque va a crecer más la economía, no va a crecer en la zona fronteriza 3.2 por ciento la economía anual, vamos a lograr un crecimiento hasta del 5, 6 por ciento. Ordenado también, eso es importante. y al tener más crecimiento pues vamos a aumentar la recaudación, aunque las tasas de impuestos sean bajas. Esa es la fórmula que se busca con la aplicación de este programa. Vamos a dar garantías a los inversionistas, no podemos sacar adelante el país, no podemos lograr un crecimiento del doble, como es nuestro propósito, que no sea del 2 por ciento anual, como ha venido pasando en el país, sino del 4 por ciento anual. No se podría sólo con la inversión pública, se requiere de la inversión privada, y no se podría crecer con inversión pública y con inversión privada sólo nacional, se requiere de la inversión extranjera. Entonces, por eso vamos a crear las condiciones para que haya más inversión, se generen empleos y tengamos bienestar, progreso con justicia. Vamos también a acompañar este programa de incentivos fiscales, este programa de zona libre, con un plan de reordenamiento urbano, lo que planteó aquí Román Meyer. Aquí en Reynosa ya está autorizado una inversión de 650 millones de pesos para ayudar en la urbanización, en colonias marginadas, colonias abandonadas, en unidades habitacionales, lo mismo en Nuevo Laredo, lo mismo en Matamoros. Nada más, ese programa este año para tres ciudades son dos mil millones de pesos. El programa de ordenamiento urbano, que va a ir acompañado de estos incentivos fiscales y muchas otras cosas. Se va a apoyar al campo, vamos a otorgar créditos a los pequeños, a los medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes. Todos los adultos mayores de Tamaulipas, todos los adultos mayores de Reynosa van a tener una pensión, van a recibir mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales, les entregaban a los adultos pobres mil doscientos pesos cada dos meses, ahora van a ser mil doscientos setenta y cuatro mensuales, y va a incluir a todos, a pensionados, jubilados, del Issste, del Seguro, a todos los adultos mayores. Es universal. Todos los discapacitados pobres, niñas y niños, lo mismo, su pensión mensual, mil doscientos setenta y cuatro pesos. Esto nos va a hacer sentir muy bien y todos los jóvenes van a tener oportunidad de trabajo, se les va a contratar a los jóvenes desempleados y se les va a ocupar como aprendices, van a estar capacitándose para el trabajo, van a ganar tres mil seiscientos pesos lo que se gana en una maquiladora, tres mil seiscientos pesos como aprendices, capacitándose para el trabajo, no va a quedar un joven sin oportunidad de trabajo, se está haciendo un censo casa por casa con ese propósito para que los jóvenes tengan trabajo, nunca más darle la espalda a los jóvenes. Y lo mismo, vamos a otorgar becas para el nivel básico a familias de escasos recursos económicos, todos los que estudien preparatoria, el nivel medio superior, escuelas técnicas o colegios de bachilleros, todos los jóvenes de Reynosa y de todo Tamaulipas y del país, van a tener una beca mensual, todos, van a recibir cada dos meses mil seiscientos pesos, porque tenemos también ya analizado que es la edad más riesgosa, es la adolescencia, es donde hay más deserción escolar, donde los jóvenes abandonan la escuela y es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. También los que estudien en el nivel superior en las universidades, su beca, todos los jóvenes que estudien en el nivel superior de familias de escasos recursos económicos, becas de dos mil cuatrocientos pesos mensuales. Vamos a invertir mucho en el bienestar de la gente, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Yo quiero que logremos serenar a Reynosa, serenar a Tamaulipas, serenar al país. Y esto lo vamos a lograr así, con crecimiento económico, con desarrollo, con empleo, con bienestar, atendiendo a los jóvenes, evitando la desintegración en las familias, fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales, porque no sólo de pan vive el hombre, hay que buscar el bienestar material y hay que buscar también el bienestar del alma. Todo esto lo podemos lograr. Duele mucho el que haya inseguridad, el que haya violencia. Ustedes han padecido mucho de inseguridad y de violencia. ¿Y cómo enfrentamos eso? Pues no vamos a seguir con la misma estrategia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, porque no se puede apagar el fuego con el fuego. O sea, tenemos que atender las causas. Y algunos dicen eso lleva mucho tiempo, sí, puede ser que lleve tiempo, pero hay que empezar ya, atendiendo las causas que nos llevaron a esta tremenda situación de inseguridad y de violencia. Y lo vamos a lograr entre todos, porque eso es el deseo más entrañable de los ciudadanos de Reynosa, de Tamaulipas y del país, la paz y la tranquilidad. Para eso nos vamos a apoyar también el 80% de toda nuestra estrategia, 80% para garantizar la paz es el desarrollo, es crecimiento, empleo, bienestar, atención a los jóvenes, fortalecimiento de valores. Y un 20% restante tiene que ver con una buena policía, por eso estamos planteando lo de la creación de la Guardia Nacional y nos vamos a apoyar en una institución importante que es el Ejército Nacional. Lo digo así, con toda claridad y franqueza, es una institución necesaria el Ejército. No sería responsable decir a ver, que regresen los soldados a los cuarteles, nos quedamos en estado de indefensión completa. Los que están enfrentando esta situación que no han originado ellos son los integrantes de las Fuerzas Armadas. Entonces, tenemos que pensar en eso. Estoy pidiendo el apoyo de todos los ciudadanos para crear la Guardia Nacional. Vamos a unirnos también en eso, vamos a crear esta Guardia Nacional integrando a la Policía Militar, a la Policía Naval, a la Policía Federal. Ahora, o antes, hasta hace poco, cada corporación actuaba por su cuenta. Ahora, todos los días hay reunión del Gabinete de Seguridad y estamos actuando de manera coordinada, de manera conjunta y así vamos a seguir adelante. Para eso, lo de la creación de la Guardia Nacional sin violar derechos humanos y sin abusar del uso de la fuerza. y ya hay conciencia de esto tanto en el Ejército como en la Marina. Y es un giro que les vamos a dar a estas instituciones, porque ahora, de acuerdo a la Constitución, se pueden ocupar de la seguridad nacional, de la seguridad interior, pero no de la seguridad pública. Y lo que queremos es que nos ayuden también en el grave problema de inseguridad que se padece. El marco legal actual impide que utilicemos para tareas de seguridad pública al Ejército y a la Marina. Está prohibido de acuerdo a la Constitución. Y fíjense un problema tan grave que no se puede enfrentar con el apoyo del Ejército, con el apoyo de la Marina, siendo estrictos en la aplicación de la Constitución. ¿Saben con cuántos elementos dispone el presidente de la República para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia? Con 20 mil elementos. No es posible porque se creó para que no interviniera el Ejército y la Marina, se creó la Policía Federal, pero en 20 años no se consolidó y hay 20 mil efectivos de la Policía Federal, son los que se puede disponer legalmente para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. no tienen los de la Policía Federal instalaciones, no tienen cuarteles, cuando los mandan acá, a Tamaulipas, los tienen que hospedar en hoteles, algo hasta indigno para ellos. Entonces, tenemos que resolver este problema, tenemos que unir las fuerzas, son 220 mil elementos del Ejército, 40 mil de la Marina, que si se suman podrían ayudar mucho para eso la reforma constitucional, para que contemos con esta Guardia Nacional. Pero insisto mucho, lo planteo porque es algo que se requiere, se necesita, el que haya presencia policial, policiaca, militar en las calles. Pero lo más importante de todo es que se pueda lograr el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo. Ese es el propósito, esa es la estrategia fundamental del nuevo gobierno, que haya progreso con justicia, que haya bienestar. Dio mucho gusto estar aquí con ustedes, iba a hablar poco, pero me piqué, me dio mucho gusto estar aquí en Reynosa. voy a regresar, a lo mejor no a Reynosa porque tenemos que ir a Nuevo Laredo y tenemos que ir a Río Bravo y tenemos que ir a Matamoros, vamos a, sí, a Díaz Ordaz, son 10 municipios fronterizos, vamos a estar en otros municipios de la frontera, pero sí voy a estar de nuevo en la frontera de Tamaulipas en tres meses para venir a evaluar este programa. Y pedirles a todos que nos volvamos a reunir para ver qué ha sucedido y que ya deje de ser monólogo y que sea un diálogo circular, que puedan intervenir todas y todos ustedes. Ofrecemos disculpas por eso, pero ya no va a volver a suceder. Muchísimas gracias, muchas gracias. ¡Que viva Tamaulipas! ¡Que viva Reynosa! ¡Que viva la frontera! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva ¡Viva Presidente! ¡Viva